Este domingo 10 de mayo la Televisión Pública te propone una cobertura especial de las elecciones departamentales. Los equipos de Televisión Nacional y TV Ciudad se unen para ofrecerte todos los detalles de la última elección de este ciclo. Estaremos en vivo en los puntos decisivos junto a los candidatos y contaremos con el análisis de Gerardo Caetano y Antonio Cardarello. El próximo domingo elegí este espacio. El de la Televisión Pública. El de la Televisión Pública.